Le agradezco mucho la comunicación, como siempre. Le agradezco su valeso tiempo a May Vigil, ex agente de la DEA, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Mike, como siempre un gusto saludarte. Siempre un placer, Juan Pablo. Mike, pues qué primer comentario podrías regalarnos sobre la declaración que hizo hoy el presidente López Obrador culpando o dando una corresponsabilidad al gobierno de Estados Unidos por la violencia que se vive en Sinaloa. Mira, se trata de esto que hay mucha violencia por todo México, Sonora, al norte, al sur. Entonces, esta violencia no es nueva. Aparte de eso, sabemos perfectamente bien todos aquí en los Estados Unidos, en México y en otros países, es que hay que enfrentar el crimen transnacional, porque si no se enfrenta y no hay consecuencias para ellos, entonces ellos operan con más impugnidad y entre tiempos se van desarrollando más y más y haciéndose más poderosos, que en el tiempo también va a ser muy difícil para desarticularlos. Pero, pero, qué decir, Mike, de que el presidente diga, la violencia que se vive en Sinaloa es culpa del gobierno de Estados Unidos porque detuvieron a Ismael Zambada y no me avisaron. Pareciera ser más un asunto de confrontación, de reclamo, de venganza, no sé qué calificativo utilizar, pero más allá de solucionar el tema en Sinaloa, pues está echando broncas a otras personas, a otros gobiernos en este caso. Sí, yo entiendo, pero yo creo que el señor presidente está molesto porque no se enteró de este operativo, pero como ha dicho en el pasado, este operativo no se llevó a cabo en México. No hubo ningún recurso en México que se utilizó para, por ejemplo, para que se entregara a Juana Guzmán López. Y estos operativos son muy difíciles. Aquí en los Estados Unidos yo creo que ni sabían hasta el último momento que se iba a entregar a Joaquín Guzmán, porque muchas veces dicen que se van a entregar y no cambian la mente. Sí. Y yo también al mismo tiempo no se sabía que iba a traer a Mayo Zambada. Hoy el presidente aseguró que Estados Unidos tenía ya una conversación abierta con Joaquín Guzmán López para que se entregara él. De Ismael no sabían, por lo que la Fiscalía General de la República ha logrado investigar. Totalmente. Sí había negociaciones con Joaquín Guzmán López, pero como digo, hasta el último momento no se sabía si se iba a entregar o iba a cambiar su opinión. Ya cuando se capturó en el sur de Nuevo México, se enteraron las autoridades que también venía a Mayo Zambada. Pero como digo, no se sabía si se iba a llevar a cabo este operativo o iba a fracasar. Por eso no se informó al gobierno mexicano. Pero no es como que había elementos del FBI, de la DEA, haciendo este operativo en territorio mexicano. May Vigil, ¿por qué crees que la DEA no le cuenta al presidente López Obrador ni a la Fiscalía de la República cómo fue que Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López llegaron a Estados Unidos? ¿No habrá confianza para contar Estados Unidos a México en la historia real? Sí, yo creo que muchas veces no se va a pasar información así porque se puede filtrar nombres, por ejemplo, de informantes, de personas que estuvieron involucradas que nos pone en peligro. Yo me acuerdo en una ocasión cuando yo estaba comisionado en el DF con la DEA hace años pasado y hubo una investigación que se llevó a cabo con el gobierno suizo donde Raúl Salinas de Gotari tenía una cuenta de aproximadamente 110 millones de dólares. Entonces, una noche me pidió la Procuraduría información, toda la información que tenía la DEA. Fui a la embajada, escribí toda esa información, se lo llevé a la Procuraduría y poquito después le dieron toda esta información a la prensa que puso en peligro la investigación, puso en peligro informantes. Entonces, es muy difícil, difícil de confiar que no se va a filtrar a la prensa o llegar a manos donde no debe de llegar. Bueno, pues con ese ejemplo nos dejaste más que claro, May Vigil, porque seguramente la DEA no le ha contado al gobierno de López Obrador qué fue lo que ocurrió. May Vigil, como siempre, un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Juan Pablo. Saludos, May Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA.